Bueno, la comunidad internacional y el gobierno de Filipinas están trabajando para asistir a los sobrevivientes de este tifón de Hayani. Lo más difícil es desplazarse, llegar a zonas incomunicadas por la destrucción de carreteras. Esto es lo que sabemos. Equipos de rescate han estado avanzando con mucha dificultad para hacer llegar las toneladas de alimentos que siguen llegando de todo el mundo. Pero lo difícil, como decimos, es distribuirla. Según el presidente filipino Benigno Aquino, la cifra inicial de 10.000 muertos sería demasiado. Y él estima que la cifra podría alcanzar entre los 2.000 y los 2.500. Ahora, Médicos Sin Fronteras está reforzando su personal con un centenar de médicos, enfermeros, cirujanos y personal de logística.